Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, qué linda, qué guapa, cambio de look, nuevo año, nuevo todo. No, pues de hecho, esto es ya de año viejo, esto me lo hice el año pasado, hace mucho, me lo hice el año pasado, me lo pinté realmente porque tenía muchas ganas, o sea, yo siempre se los había dicho en mis redes sociales, toda, desde que me acuerdo, había querido tener el cabello rubio, entonces nunca me lo pintaba porque decía, me lo voy a maltratar, voy a traer el cabello muy largo, después cuando me lo corté, o si no traía tinte, entonces cuando tienes un tinte oscuro es mucho más difícil sacar ese tinte y ponértelo. Así como anaranjado. Exacto, entonces cuando me lo corté para la serie, para Ruby, dije, este es mi momento, me lo corto para la serie, ya que el cabello era completamente virgen y decidí pintármelo cuando me fui de vacaciones, terminé un gran 2019, sinceramente, o sea, fue un muy buen año para mí, de muchas bendiciones, de mucho trabajo, de muchos sueños cumplidos, y dije, bueno, me lo voy a aventar, un sueño cumplido más, el cabello me voy a ir. Qué bonito. Gracias. Miss Bond, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ¿quién fue tu inspiración para este corte? Yo misma, yo misma me inspiré en mi alma, ¿no es cierto? No, realmente no, yo te digo, o sea, siempre quise pintarme el cabello rubio, creí que en el momento correcto no tenía, después del 27 de noviembre, el 27 de noviembre fue mi último día de trabajo, el 28 en la noche fui y me lo pinté, me iba de vacaciones el día siguiente, entonces, te digo, fue algo, es un gusto personal, no es porque quiero parecerme a nadie, la gente me dice, no, que si tu ceja está muy negra. No, está muy bonita. Yo realmente, realmente lo hice porque quise, lo hice porque para mí es un estilo más que un gusto, más que, ay, qué bonita se ve, no, me gusta cómo se ve, más que qué bonita, me gusta, entonces. Está bonita. Me encanta tu traje, como una tipo pijama que se están usando mucho, ¿verdad? Sí, pijama. Oye, platícame, estamos, bueno, obviamente estamos en el Red Carpet de Rubí, que, bueno, regresa a esta serie ahora con Camila Soddy, ¿cómo ves a Camila Soddy? Pues muy bien, ¿han visto los cortos? Sí. Da miedo, ¿verdad? Muy bien, de verdad que, que, que yo pienso que. Al ser, este, no sé, dará nervios, ¿no? Porque Bárbara Mori, ¿no? Pues, yo no sé, pues, la verdad que, yo me imagino que sí, quizá para ella no, es una muchacha que tiene mucha experiencia también trabajando, es una persona que, si no me equivoco, hace ratito estaba con ella y dijo que desde los 15 años, o sea, ya esto es el pan de cada día para ella, y la verdad es que hizo muy buen trabajo, o sea, lo que uno puede apreciar por los cortos, ya ahorita van a verlo ustedes en el primer capítulo, el personaje es muy diferente, es un personaje mucho más real, es una, es una muchacha que tú te puedes encontrar en cualquier lugar, realmente, o sea, no es esta mujer frívola que, que vimos en la primera, en Rubí con Bárbara Mori, es al contrario, es una mujer que ella misma, lo ha dicho en varias entrevistas, que está confundida, está confundida, en que no sabe qué tan mala es, no sabe qué tanto es lo bueno o lo malo, entonces, yo creo que va a ser muy interesante, creo que es un papel completamente diferente, no creo que va a haber punto de comparación, sinceramente, yo creo que una cosa es lo que se hizo hace años con Bárbara Mori y otra cosa lo de ahora. Oye, Alejandra, tú haces de todo, ¿no? Nada más te falta cantar, yo creo, o sea... No te corto pelo, por si alguien quiere. Por si alguien quiere. También cortas cabello. Ah, claro, pregúntale a mi hijo. Oye, eres así multifacética, ¿qué te falta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué más sueños tienes por cumplir? Porque realmente tenemos... no sé, ya haces de todo mujer. Pues fíjate, ¿qué me falta? ¿Una línea de belleza, de ropa? No, la ropa, la línea de ropa tengo, mi línea de ropa a imae.com, ahí vaya mi visita. Este, ¿qué me falta? Yo creo que... Cantar. Ya, también he cantado, ya me la he levantado. Un disco. Una niña, me faltó una niña, exacto. Me falta, yo creo que... Está actuando en esta novela. Sí, 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 tengo un personaje en la novela. Eh... Eh... Sonia, perdón, Sonia, me dejaste pensando en qué más quiero hacer. Pues quiero hacer muchas cosas en mi vida, sinceramente. Quiero... Pero yo sé el momento exactamente cuándo lo voy a hacer y todavía no pasa, entonces... Eh... Quiero escribir un libro, pero... ¿Pero tu vida? Sí, pero estoy esperando el momento clave. Todavía no sucede, pero pronto entra. Y cuando lo saque, se van a enterar cuál es. Eh... Eh... ¿Del proyecto? No, de mi vida, pero... Ok. Porque estoy esperando el... Este momento que todavía no llega, pero ya se enteraron. O sea que hay muchas cosas todavía por enterarnos de tu vida. Sí. Que no has contado, imagínate. Eh... Pues yo... Yo soy un libro... No, no creas que quedan tantas cosas. Yo creo que quedan detalles, más que nada. Yo soy una persona que si me preguntas, yo te contesto. Sí. O sea, a veces hasta me da miedo que me pregunten porque me da miedo lo que voy a contestar. Pero... Pero sí trato de... O sea, meto de repente algunos detalles o me faltan algunos detalles de mi vida. Y... Y no. No sé. Me faltan muchas cosas, sinceramente. Pero voy paso a pasito. Estoy orgullosa de lo que he logrado hasta el momento. Creo que han sido 12 años de carrera, 12 años que he estado trabajando en la televisión, en los que he hecho cosas que nunca en mi vida me imaginé. Y... Y estoy segura que vienen más. Soy paciente, soy paciente. Soy ambiciosa de las cosas que quiero lograr, pero soy una persona paciente también. Y lo vas a lograr. Muy humilde, Alejandra. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hola. Y no olvides suscribirte a mi canal, hacerles like, compartirlos y oprimir esa campanita para ser los primeros en recibir mis videos. ¡Hola! Y no olvides suscribirte, compartir mis videos y les gusta. Y no olvides darle la campanita para ser los primeros a obtener mis videos. ¡Suscríbete al canal!